Amigo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Pues yo muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andas, señor? ¿Usted? Bien, bueno, ya del otro lado. ¿Pero por qué, viejo? ¿Vos sabés que tengo amigos hinchas de Racing que dicen y no le daba para un ratito más con nosotros, seis meses más en Racing? No, mirá... ¿Por qué te extrañan los hinchas de Racing, eh? Es un lugar que no pudieron ocupar, eh? No, bueno, no, para mí, obviamente, tampoco es fácil después de tanto tiempo en el club, con muchas cosas fuertes por las que he pasado. Pero yo creo que, o sea, mejor una retirada a tiempo y no que a uno lo terminen sacando del club. Y yo creo que lo que fue fue eso, ¿no? Es verdad que a veces cuando uno toma distancia o cuando uno se aleja, y estoy eternamente agradecido a la gente, pero muchos te piden que vuelvas, pero tal vez por el recuerdo... ¿La gente te pide que vuelvas? Sí, o sea, con cada hincha que tengo, bueno, el hincha de Racing es muy agradecido de por sí y, bueno, sobre todo con aquellos jugadores que hemos tenido la fortuna de ganar algo. Pero yo creo que se debe más a una expresión de deseo, del recuerdo que uno ha dejado en su paso por Racing que por la actualidad. Mi actualidad no era para jugar en un arco tan grande como la de Racing. Mirá vos, qué sinceridad, qué ausencia. Decime, Sebastián, ¿y cómo lo ves a Racing hoy? Bueno, de afuera siempre uno tiene por ahí una perspectiva que es diferente a la que uno vive cuando está adentro. Yo insisto un poco y digo lo mismo que pensaba en el momento que me fui, creo que Racing tiene un equipo muy competitivo. Si me das a elegir, me está dentro de los tres mejores planteles del fútbol argentino. Pero bueno, tampoco la camiseta de Racing es sencilla y, bueno, así como hay jugadores que han llegado, se la han puesto y han jugado y han rendido, bueno, por ahí a otros chicos les cuesta un poco más. O sea, es una camiseta pesada la de Racing. Sí, sí, porque, bueno, la camiseta, cuando uno entra al cilindro a jugar, no es sencillo, a veces... Por eso digo jugadores que tal vez en otros equipos, bueno, han rendido mucho. Yo creo que sucede en todos los equipos grandes. Creo que no solo se ve en Racing, se ve también en otros equipos grandes, pero bueno, estamos hablando de Racing precisamente y no solo hay que tener condiciones para jugar en este tipo de clubes, sino también hay que tener otro tipo de cosas como son la personalidad. Y a veces la personalidad, esto no habla de tener una personalidad fuerte o tener huevo como normalmente o comúnmente decimos en la jerga del fútbol, sino tener personalidad para sobrellevar una responsabilidad muy grande y una exigencia muy grande, sobre todo. Sí, acá estamos viendo...